¡Hola! Hoy me vais a acompañar a grabar un vídeo, como veis ya lo tengo todo listo y voy con muchísimo cuidado al apretar grabar para que no se mueva el móvil ni un milímetro porque va a haber una transición y si se mueve pues se fastidia todo así que aquí me vais haciendo la parte del principio y aquí llega la transición que es con este corazón de origami y lo único que hago es abrir el corazón por la mitad y acordarme más o menos de donde he puesto las manos para después coger el dibujo y ponerlas en la misma posición, lo repito unas 3 o 4 veces por si acaso y ¡listo!